Buenas mi gente del Face, bienvenidos a un nuevo capítulo de un Yamingo en la Johnny Yamingo que se respeta tiene que venir a un parque de diversiones Y Yamingo que se respeta aún más, viene Chuchaki Que huevado, estoy un poco Chuchaki Ayer había unos premios que me invitaron Bueno la verdad fui decolado y me dieron trago en bruto Y ahorita estoy con un Chuchaki mortal Y voy a hacerme estas montañas rusas, estamos en Six Flags Está súper 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 bonito Estoy aquí con Diego Que fue el que me invitó y el que me chumó también ayer O sea servicio completo, chumada Me invitó en ese bolsadito para el Chuchaki y me trajo acá a vomitar Y nada aquí en Six Flags hay la montaña rusa más grande del mundo O sea no hay otra más grande, es una cosa pero Ya les voy a mostrar, es una huevada inmensa Y para las personas que quieran venir El costo de las entradas, el parqueadero, solo el parqueadero cuesta 40 dólares Para poderte parquear Y aparte la entrada cuesta 100 dólares Así que bueno si es un poco carito pero si tiene unas montañas rusas increíbles O sea como 5 montañas rusas pero grandotototas Y en unas bases he hecho así acostado, en otras parado, en otras de cabeza Miren esa es la montaña rusa más grande del mundo Y miren hijo de pucha Bueno se ve denso, denso la verdad Pero nada, arrecho, arrecho nunca muere y si muere muere arrecho Y chulla vida, vamos a ver como nos va Si estoy bastante aguevado, más que nada estoy chuchaki Y tengo miedo de que vaya a vomitar ahí ¡Gracias! Qué bestia la montaña rusa más grande del mundo es increíble Vas a 206 kilómetros por hora y en 3 segundos llegas a esa velocidad O sea va rapidísimo Cosa que tu cara está... Por maricón es porque está feo No, está feo No, mi mami me dijo que este está feo No, vamos rápido Que aparecen carnavales Oye, los van a subir Papá Papá ¿Cómo fue? Todavía las tengo acá No pude grabar Mientras estás en los juegos Porque la verdad no te dejan Te revisan, o sea que no tengas nada En los bolsillos, que no lleves celular Es totalmente prohibido grabar O se podría decir llevar el celular Porque supongo que se te debe caer Y en algunos es casi técnicamente imposible Llevar el celular, es bien cagado Así que por eso no les pude grabar De la mayoría hay uno de Superman Que es una bestia, vas acostado Así como si estuvieses volando Pero nada Y ese fue el primer capítulo De Un Yamingo en la Johnny Nos vemos en siguientes capítulos